Salud 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 ser un pan, no un pan blanco, sino un pan integral. Fruta, siempre tiene que haber fruta como una pera y no tiene que tener jugos o no necesariamente tiene que tener otro tipo de alimentos. Sí, puede ser agua. El agua es un líquido que hidrata, ¿verdad? Por ejemplo, ese es uno de los temas que a mí me complica. ¿Qué jugos? Porque sabemos de que el resto pues tiene mucha azúcar. No deben haber alimentos muy azucarados. No. Entonces, si no podemos, no tenemos la practicidad de llevarle un jugo natural porque además que se divide, hay que estar batiéndoselo. Agua. Sí, agua. No está en nuestra mente muchas veces el agua porque para nosotros es insípido, pues no. Pero el agua es un líquido necesario para el cuerpo y que hidrata. Por lo tanto, debemos acostumbrar a tomar agua nosotros y a nuestros niños, ¿no? Perfecto. Entonces, pan con queso, espinaca, una frutita, cualquiera. Eso es una lonchera. Una, por ejemplo, una pera. Perfecto. Una pera es una fruta excelente. Y eso lo acompañamos con agua. Con agua. Eso es una lonchera. Eso para un lunes. ¿Martes? Martes puede tener un pan con mermelada, puede tener una fruta, que en este caso puede ser un guineo o un plátano y puede venir... Es bueno el que le variemos las frutas durante los días, igual así no nos acobardamos. Siempre es bueno variar. Siempre es bueno variar en colores, en... las frutas no se deben repetir. Las frutas es importante que les sea fácil de... los niños tienen que ser prácticos y fáciles. Por ejemplo, si viene una mandarina cuya... cuya cáscara está muy delgadita y muy pegada y les cuesta pelarla, y que les cueste les va a su recreo, lo van a dejar. Y ser esas mandarinas es un fácil de pelar, ¿verdad? Entonces puede ser un plátano y leche. Los niños siempre deben tener lácteos, ya sea en yogur. Y los yogur que no sean... que no sean yogures enteros. Pueden ser yogures bajos en grasas, ¿verdad? O leche es lo derivado de la leche. Entonces ahí tenemos otra lanchera. Vamos a para el miércoles. Bueno, miércoles... ¿A usted le gusta el choclo con queso? ¡Ay, me encanta! ¿Sabe qué? Esto no lo hubiera soñado si jamás de darle de merienda a mis hijos. ¡Jamás! Y me encanta. Es que el choclo con quesito fresco, ¿sí, no? Choclo y queso. Un quesillito. Un quesillo, ¿no? Una mandarina, ahí está la fruta. Y ¿sabes qué? Un refresco deliciosísimo para preparar para los niños es la limonada. ¿A quién no le gusta la limonada? ¡Uy, me tanto que se me había ocurrido! Es un refresco natural. Toda la vida pensaba en hacer jugos más espesos yo para llevarles al colegio. Jamás lo hubiera pensado llevar la limonada. Aguenta todo, ¿sabes? Así es. Perfecto. Entonces tenemos armada la lanchera de miércoles. ¿Para el jueves qué hacemos? Bueno, jueves podemos preparar un pan con pollo. El pollo es un tipo de carne que es bajo en grasa, se lo puede dar en trocitos, se los puede deshacer, se lo coloca en un pan integral y siempre la fruta, en este caso una manzana. ¿Saben qué? La manzana tiene que ser agradable a la vista. No debe ser esa manzana descolorida que no atrae, ¿no? Que están todas golpeadas. Una manzana roja, jugosa. Vaya al mercado y busque la mejor manzana para ponerla en la lonchera de su niño. Que la mire la manzana y cuando la muerda caiga el jugo por entre sus dientes, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Entonces que sea agradable y acompañado con un yogur, por ejemplo, ¿no? Entonces jueves pan con pollo, un sándwich de pan con pollo, una manzana y un yogur bajo en grasa. Hasta ahora ya tenemos casi completa la semana y hemos variado en todo, ¿no? Así es. Para el viernes, ¿qué podemos armar? Mire, viernes se le puede dar, por ejemplo, un huevo de codorniz. Son chiquititos. Sí. Los niños no tienen que comer mucho. Es decir, el estómago de los niñitos son pequeños. No hay que darle grandes porciones. Entonces no tenemos que mandarle el huevote, digamos, ¿no? A mis hijos les encanta que les envíe huevo y yo sufro, porque ¿cómo huevo al colegio? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el huevo, si lo manda pelado, huevo cocido, digamos, huele mal. O sea, no, mejor es mandarlo con su cascarita. Entonces cuando se manda con la cascarita ya no huele y es más fácil sacarle la cascarita y la come y no va a tener mal olor, ¿no? Cuéntate, perfecto. Ahora sí. Y puede acompañarlo con otra fruta, cualquiera, mandarina, plátano, manzana y otro jugo. O sea, los jugos, hay tantas frutas en nuestro país para hacer jugos naturales. Una papallita. No mandemos jugos sintéticos. No mandemos esos juguitos que ya vienen preparados, que tienen mucho azúcar, azúcares refinados, jugo de papaya, por ejemplo, jugo de durazno. Jugos naturales siempre es la mejor manera de hacer una lonchera saludable. Me encanta. Me voy a llevar como dato todo esto que nos ha dado el doctor, porque tenemos armada la lonchera para toda la semana y está recontravareado y muy fácil de hacerlo. Además, lo que usted decía, que ellos se involucran, ¿no es cierto?, en preparar sus meriendas. Ese es otro detalle importante, porque les tiene que gustar a los niños. Por lo tanto, si en las noches se involucran en preparar la lonchera, eso les va a ser más atractivo y no va a dejar la comida. Ahora, no siempre van a comer todo. Claro. O no siempre va a ser suficiente, porque los niños son como una gasolinera. A veces la demanda es demasiada o es poca. A veces va a faltar, pero siempre hay un promedio que deben comer y no más de eso, porque recordemos, deben desayunar y deben almorzar. No deben llegar hambrientos al almuerzo, a arrasar con ese almuerzo, pero tampoco deben llegar que no quieren comer nada porque ya comieron en la escuela, ¿no? Claro que sí. Nosotros salimos a las calles y le preguntamos a las mamis cómo arman la lonchera de su sequía. Es importante cuidar la alimentación de los pequeños. ¿Usted como mamá o como papá, cómo arma la lonchera de su hijo? Bueno, yo le doy un jugo preparado en la casa, un sándwich. Otro día le hago un yogur con una fruta. Un desayuno ligero, unas galletas, una cosa que le mantenga la barriguita llena en la mañana. Le traigo galletitas o juguitos o algo así. Sándwich, leche y esas cosas. Normalmente fruta, guineo, a veces con miel, a veces con yogur, cereales, yogur, gelatina, sándwich a veces. Frutas, ¿no? Lo más sano, yogur y todas esas cosas. Normalmente les mandamos alguna frutita, un sándwich, algo que ellos puedan manipular fácil, ¿no? Porque son niños. Yogur, huevitos, leche chocolatada, también le doy sándwich de jamón con queso. Yogur, manzana, cereales, leche, pancito de sándwich y le hago palpita aplastada. Después yogur, pan con dulce de leche. A veces le doy leche, yogur, pancito con queso, lo que a ella le guste. Diferente todos los días. A veces me pide que le haga huevo cocido, digamos, ¿no? Otra vez se pide que le haga tostadas con miel o con mermelada, pero siempre, digamos, su jugo. Él trae algo frío, ¿no? Usa, trae sándwich de pollo, panchito. Es bueno, empanadas que le compro, sándwich de huevo, pan con mantequilla. Jujito. Y ya sé, una empanada de queso o variado siempre. Yogur y fruta. Tego, leche, fruta. Enhorabuena. Ahí estábamos escuchando diversas opciones, ¿no es cierto?, de cómo envían la lonchera de los niños. Es decir, y usted me comentaba que su bebé le gusta salchicha, por ejemplo, ¿no? Le encanta llevarse salchicha. Se puede usar carnes bajas en grasas, por decir, panchitos de pollo, digamos, estas salchichas de pollo, digamos, ¿no? Perfecto. El pollo se puede utilizar en muchas formas y no necesariamente es bajo en grasa, no es carne baja en grasa. Es buena la carne cuando es baja en grasa. Lo que no tenemos que hacer es mandar frituras, mandar enlatados o refrescos que vienen en recipientes de plástico porque tienen demasiada azúcar. Los azúcares, o sea, los lácteos azucarados son los alimentos, uno de los peores alimentos que hay en el planeta y no los recomendamos. Tenemos tanta fruta, tenemos tantas formas de hacer jugos naturales para mandar a la escuela. Aprovechemos ese privilegio de vivir en un país que es como el paraíso Bolivia. Por lo tanto, utilicemos estos recursos que son buenos para nuestros niños, ¿no? Entonces, para resumir, descartamos qué cosas y qué nos recomiendan. Mire, agua es un excelente líquido para dar a los niños y hay que acostumbrarlo con el agua. No es que sea feo. Es bueno, es hidrata y hidrata bien y cuando se la toma fresquita y frita, les gusta a los niños. Perfecto. Entonces, agua nunca debe descartarlo, ¿ya? Tiene que haber frutas, no debe faltar frutas, incluso frutas deshidratadas. Si al niño le gusta, ¿por qué no? Frutos secos también pueden haber. Los panes tienen que ser integrales. Perfecto. Cereales, que sean integrales, ¿no? Sándwich, siempre usando carnes que sean bajas en grasas como el pollo. Yogur o lácteos que sean, siempre fijarse que sean bajos en grasas, ¿no? Pero queremos darle nutrientes a los niños, queremos darle energías a los niños, pero no queremos saturar los alimentos que con los años van a terminar haciéndole daño, ¿no? Lo que no debemos utilizar son, por ejemplo, esas galletas que vienen con rellenos. Entonces, eso tiene mucha grasa trans. No debemos utilizar gomitas, dulces, chicles, pastillas, chocolates, chupetes, todos esos dulces. Lo único que hacen es abrirle más el apetito, dañarle sus dientes porque son muy dulces, aportar calorías que son calorías vacías, le llamamos nosotros porque no tienen nada de nutrientes. Jamás manden, por favor, una soda en lata o en botella como en su lonchera de los niños. Eso no les nutre nada. A veces, a mí me causa tanta frustración ver personas que comen pan con soda, por ejemplo. O sea, engorda y tiene cero nutrientes. O sea, estamos formando gorditos desnutridos, menos desnutridos, digamos, ¿no? Entonces, lo que queremos es aportar nutrientes y más bien que no engorden, que les den nutrientes saludables, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, entonces, por acompañarnos y ayudarnos a armar la lonchera ideal para nuestros pequeños. Hasta aquí llegamos en este nuestro texto. Salud.